Pero Tito es muy inteligente, pregúntale qué se celebra el día de hoy, 12 de noviembre. A ver, a ver, hoy es 12 de noviembre, Tito. ¿Qué celebramos hoy, Tito? A ver. Hoy se celebra, este, el escondimiento de Anárquica. No, eso ya lo pasamos. Ay, no, de verdad. Ese ya pasó. Ay, ya sí. ¿Qué se celebra? A ver. Los señores que llevan correspondencia. Ándale. Ándale. El día del cartero. Hoy se celebra el día del cartero. Muchas felicidades a todos los carteros, a todos los carteros, a toda la gente que llega. Oye, oye, casi no hay, casi no hay carteros. No, ya, ya hay más WhatsApp y Mains. Sí. Lo que pasa es que la tecnología ya rebasó. Ya. Pero fíjate, yo quisiera mandarle un saludo a todos los empleados postales. Claro. Porque mi papá fue empleado postal. Fíjate. Y yo conozco la labor de ellos, la que era, desde que llegaban las cartas desde las rancherías. Sí. Donde las distribuyen o hay un tren que las va llevando a todos los ejidos. Y va un tren de correos atrás de la máquina principal. Y la va dejando en todos los ejidos. La va dejando en todos los ejidos. Porque, bueno, por ejemplo, si te quieres comunicar a un ejido o a alguna población muy lejos, pues a veces allá no tienen internet. Exactamente. Entonces tienes que escribirle una cartita. Sí. Y luego la carta y luego llega y luego le respondes otra vez con la misma carta. Exacto. Mira, es bien bonita la tecnología, pero no hay como mantener esa esencia de una carta escrita por tu puño. Claro. Con una fragancia o algo así como cuando se extrañaba a uno. Con razón a mí me dijeron que Dublín era bien enamorado en la independencia. Pero usted quiere saber más de la trayectoria de Dublín, de aquel muchachito que andaba en la independencia, corre y corre. Sí. Si quiere usted enterar. Ahorita le vamos a contar una anécdota. ¿Cómo no? Ahora se aguanta. Ya llegó. Sí, ahora se aguanta. Ahorita le vamos a contar una anécdota de cuando Dublín, este, allá con la combi que tenía en la independencia, pasó un camión y él se salió porque... Ay, no, no, ya, 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 ya. No descubro, caray. Oye, Tito. Oye, Tito. Tú también tienes una. ¿Cuál? Al rato te digo de mi amigo ponciano. ¡Ah! Ahorita venimos, dale cambio. Checavado. Ahorita venimos, vamos, vamos a un video y ahorita regresamos, no nos tardamos. Estamos aquí con Dublín y Tito. ¡Ahora, Año!